Me encuentro en la sierra de Cazarla y he aquí uno de los grandes problemas que tenemos en la naturaleza. Que un zorro se acerque a escasodómetro mía esperando que le dé algo de comer y por mucha pena y mucho sentimiento que nos dé, la respuesta es no. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Gracias.